Este es un anquemazón debido a toda la basura que pusieron funcionarios de servicios públicos del gobierno perredista de Valle de Chalco, encabezado por Ramón Montalvo Hernández. Es precisamente la irresponsabilidad de un gobierno que lo único que ha hecho son desmanes y propiciar accidentes que pueden causar serios estragos a la ciudadanía vellichalquense. Como vemos, la quemazón ya tomó dimensiones graves. Todo debido a la irresponsabilidad del director de servicios públicos, José Luis Galván Ramírez, quien por cierto, en esta misma fecha, ya fue habilitado como encargado de la dirección de comercio de Valle de Chalco. Como recordarán, este medio informó sobre este tipo de basureros que tenía el gobierno municipal y hoy el resultado es una peligrosa quemación. Esto sucede a espaldas de la dirección de servicios públicos a cargo de José Luis Galván Ramírez y es la consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno municipal perredista de Ramón Montalvo Hernández.